El viejo río que va, cruzando el amanecer, como un gran camalotar, lleva la valsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un rojo sapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, gata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueño y amor quiero yo. De corriente vengo yo, barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón, gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un rojo sapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, gata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueño y amor quiero yo. De corriente vengo yo.